hola de nuevo amigas amigos de arte vivo y divertido pues vamos a hacer este caballito tan simpático con lápiz y empezamos como siempre con lápiz hb o en este caso un b que es el que tengo a mano para hacer el encaje donde va a ir la cabeza como lo hacemos con líneas así veis recta como si se tratara de un dibujo pues de siluetas pues triángulos polígonos así sin calcular mucho más o menos para saber dónde voy a poner cada cosa vale lo que sea esto se llama encaje es decir he puesto estas figuras donde yo quiero que vaya la cabeza del caballo en la parte del papel que yo quiero que vaya dibujada y así luego no me va a saltar ni muy pequeño ni muy grande ni en un lado ni en el otro de acuerdo eso se llama encaje y es muy importante irlo dominando poco a poco sin comernos mucho la cabeza el ir sabiendo cómo colocar nuestro dibujo donde queréis porque luego muchas veces nos pasa que hacemos un dibujo súper fantástico de la muerte y dices esto ha quedado genial lo único malo que está en la gira a la derecha del papel y queda un poco raro a que acá todo nos ha pasado nos ha pasado todo es cuando aprendemos a dibujar es normal no pasa nada por eso pero eso se soluciona con esto con el encaje haciendo las figuras así vale bueno dicho esto ya sabéis que yo siempre tengo una razón para hacer un tutorial y en este caso ha habido una conjunción de razones y en este caso ha sido primero que me pidió el otro día una surgitora que hiciera un caballo que va a ser posible que fuera fácil y que por fin por fin podemos salir a pasear un pelín una hora al día aquí con los peques y resulta que yo enfrente de mi casa soy un poco privilegiado porque todavía hay una parte que está sin construir delante de aquí en mi ciudad en alcovendas en la parte que está con sin construir y enfrente hay una especie de granja de donde crían caballos no es que los críen que los tienen guardados ahí y pues puedes cruzar y andar un poco por el campo llegar a ella no entonces fue todo día con mi hija pequeñica a verlo y había estaba un caballo que hay muchos caballos pero hay uno especial que es muy simpático que no es muy guapo no tiene la cara muy guapa es un poco raro un poco tiene la cara un poco extraña pero que es muy simpático y se acerca siempre a ver si le das algo lo que sea aunque es un hierbajo se lo come y que le gusta que le toque la cabeza y todo eso no y dije dios yo a ti te tengo que dibujar así que le hice allí mismo me planteé con la libreta hice un boceto para llevármelo un poco la cabeza pues luego no se volviera todo y me lo traje para la casa del boceto y y mi hija emocionada de que iba a hacer el dibujo del caballo así que ya no pude negarme y entre eso y la petición que había de la de la otra suscriptora de hacer un caballo que por favor que por favor que por favor que ya había hecho varios pero es el primero que hago así digo pues ahora lo hago ya está ahora ya se suelta el rollo bueno como habéis podido ver hemos pasado de lo que es el encaje de la figura geométrica a poco a poco suavizar las líneas vale y ya unas que tenemos pulida la imagen lo que haremos después que es claro que sí quitar todas las líneas de guía y ya para a partir de ahí empezar a sombrear como siempre en dibujo el dibujo como una obra vale como la obra de una casa si os habéis fijado alguna vez habéis pasado de una obra de estas que están construyendo un edificio que es lo primero que hacen lo primero vacía en el terreno vale en este caso sería nuestro papel en blanco vale ya sería lo siguiente que hacen cuando ya están construyendo que es hacer un andamio vale ponen ahí soportes sobre los que van y vigas y todas las cosas para soportar luego los ladrillos y todas las cosas verdad que sí hacen la estructura y luego a partir de ahí construyen la casa lo que las paredes los tejados y eso pues en un dibujo el boceto es ese andamio primero el andamio y también las vigas del edificio del dibujo sirve para soportar vuestro dibujo y hacer que tenga una cierta coherencia vale vale de acuerdo hay veces que saldrá mejor a veces que saldrá peor no le tengáis miedo mira otro comentario que me hacéis el otro día muy importante muy muy importante porque además me recordó mis tiempos mozos que eso hace ocurrió en el pleistoceno mucho antes de que los dinosaurios apareciera en el planeta en el que a mí me pasaba igual yo cuando empecé a dibujar hace muchísimo y a pequeño vamos bueno pues yo dibujaba más o menos bien en casa y todo eso no y al final pues oye que me acaban apuntando en la academia y tal porque hoy el chico dibujaba vamos a apuntar en no venga va que pasaba que yo tenía mucho miedo yo tenía mucho miedo a hacer los dibujos y que me salían mal y no me atrevía a coger proyectos o sea cogía lámina no sé qué y siempre cogieron más fáciles porque me daba mucho miedo a meter la pata hacerlo mal vale era casi instintivo no podía con ello y entonces me dijo mi profesora y fíjate que hace años y me acuerdo de mi acuerdo va y me dice dice vamos a ver qué es lo peor que puede pasar si te sale un malo el dibujo y yo me queda así claro yo pues no sé dice pues lo peor que te puede pasar es que has estropeado un papel vale pues en ese caso coges otro papel ya está tiras el papel coge el otro papel eso es lo peor que te puede pasar te da miedo tirar un papel en aquella época no éramos ecologistas no ahora ya tirar un papel hay que pensárselo dos veces pero sí que es verdad sí que es verdad que para aprender a dibujar nos va a quedar más remedio que estropear papeles de vez en cuando y si no no pues no podéis dibujar y lo que podéis hacer con los papeles estropeados es o práctica utilizarlos por el otro lado para practicar o reciclar los ya está bueno pero lo que vamos en aquella época eso no se pensaba pero sí que la razón sigue siendo válida no hay que tener miedo a estropear un papel que te ha salido mal el dibujo y que mata pero pensáis que todo el mundo les a los dibujos todos los 100% de los dibujos a la primera bien no 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 a ningún a nadie a ningún artista profesional del planeta te aumentes en cada vez te sale un porcentaje mayor hay veces que te tiras tres días ya y te salen todo bien o no pero es un porcentaje siempre hay partes hay veces que salen mal y cuando estás empezando salen más veces más los dibujos que bien que se hace con los dibujos que salen mal pues luego he dicho bueno en realidad hay una tercera una tercera vía que es la de guardar ese dibujo en una carpeta vale para y poner una fecha para que dentro de un tiempo poder mirar esos dibujos que os habían salido mal y compararlo con los dibujos actuales y bueno pues ya sabéis pues poder comparar y ver nuestro progreso esto ya sabéis lo que es es un difuminó lo que tengo la mano blanco es un difuminó que es un rollo de papel enrollado que bien se compran así y lo otro se llama polvo grafito en polvo que también me habéis oído hablar de ello muchísimo pero por si acaso habéis llegado nuevos al canal lo digo el grafito de polvo básicamente en la mina de los lápices machacadas hecha polvo y se utilizan así manchándolas con un pincel o con un difuminó o con un pañuelo o con un hisopo con lo que te la gana es fantástico para plantear primeras sombras para plantear texturas volúmenes y da muchísimo uso repito lo mismo que digo siempre es muy útil se va a utilizar mucho es muy útil tener un bote pues no son caros compres un bote y ya está que no tenéis y os pide en casa pues cogéis un cúter o un cuchillo afilado ralláis la mina de un lápiz o de un porta minas así encima papelito para no se caiga y en lo que cae ese polvillo es el grafito en polvo en polvo y se utiliza exactamente igual que este del bote lo único que es un poco más incómodo porque claro se gasta rápido y tienes que hacer más y todo eso si vas a utilizarlo mucho yo os recomiendo que si os podéis hacer con un bote pues os vais a borrar trabajo si no puede igual con ya digo es muy fácil de hacer una cosa muy bonita y muy importante cuando hacemos un dibujo con difuminó es que nos permite dar las primeras sombras pero cuidado no es lo mismo difuminar con lo que habéis visto antes el palito este blanco difuminó se llama así digo palito blanco porque muchos me preguntan que es ese palito blanco pues lo digo así para que sepáis de cablo o con un pincel o con un pañuelo de papel aquí me vais a utilizar en este panel dibujo me vais a ver utilizarlos todos el pincel sobre todo extiende el grafito más que difuminar lo extiende el difumino sí que lo clava en el papel sí que ayuda a difuminar zonas vale y el complemento ideal del difuminó es siempre la goma de borrar ya sea moldeable como la que acabáis de ver o de precisión porque pues porque es inevitable por mucho cuidado que queráis poner cuando estáis difuminando y añadiendo grafito es inevitable que de vez en cuando una parte tape algo que quería gesto que este que tenía que estar blanco tenía que estar muy claro cómo se consigue recuperar pues eso con una goma de borrar la más cómoda de todas la goma de borrar moldeable porque porque es una masa pegajosa que le puedes dar la forma que te dé la gana y si tienes que quitar así un poquito de grafito a lo mejor en el blanco de un ojo pues con hacer un poquito con una puntita pues ya la que la ha quitado la recuperado entonces eso viene muy bien os habéis fijado como siempre que yo intento intento a veces me va no barrer los restos de goma de borrar de grafito del papel con la mano o soplando intento no hacerlo y que utiliza en su lugar pues un pincel ancho y suave sin apretar mucho para no borrar emborronar vuestro dibujo bueno voy a dibujar aquí un poquito lo que es el bocado del caballo quiero tenía otro día y en el de boceto cogí más o menos los detalles se tiene más detalles pero no me dio tiempo porque se me fue el caballo entonces voy a poner lo que me acuerdo por el como yo no entiendo mucho de caballos las cosas como son no entiendo mucho de bocados ni de sillas de montaña nada de eso porque yo nací en una ciudad sino no tiene esa oportunidad aprender esas cosas no quería meter detalles que no conocía así que me he puesto un poco lo que viene el boceto y ya está y ya está tenía por aquí una anilla de metal una correa esta parte de aquí que tenía como una especie de villa por este lado así y a este le colgaba estaba un poco roto esto y por aquí le iba para este lado una cosa importante que tienen los caballos sabéis que es el pelo efectivamente las crines son muy importantes porque le dan carácter a vuestros dibujos de caballos y eso lo vamos a ver dentro de un momento cómo lograr un cabello más sedoso y que queda bastante bueno creo que aparente no bueno damos un poquito las las sombras recordad cuando los bordes quedan poco definidos de las sombras es importante utilizar un lápiz más duro un lápiz h otra cosa como siempre todos los materiales que utilizo siempre los pongo en las descripciones del vídeo porque me preguntáis muchas veces pero por si acaso alguien no lo ha oído nunca todos los materiales que utilizo están en la descripción del vídeo y lo vais viendo también a lo largo del vídeo según los utilizos es fácil cuando estáis remarcando bordes o cosas como por ejemplo sombras que están así marcadas es importante ya sé que parece de pelo grullo pero se nos olvida que el lápiz esté afilado vale que no esté el rombo sin embargo cuando estáis cubriendo grandes zonas de sombra es preferible que las las la mina esté en bisel que ya habéis visto en otros vídeos esperamos que no esté bien afilada del todo para los pelos de las orejas veis no hago una línea para definir dónde está el pelo sino muchas líneas pequeñitas y así marcó el borde de la parte interior del oído y la parte exterior que está el pelo bueno pues muy bien posteamos por aquí tal una cosa la verdad que pensando un poquillo ya se me va a ir la pelota lo voy a decir yo vivo vivo en alcoventas es un pueblo de madrid que están en españa no y es un pueblo que cuando yo era pequeño tú salía salíamos de casa mi hermano y yo a dar paseos cuando éramos pequeñitos y oye a los tres minutos más o menos de salir de nuestra casa ya estábamos en medio del campo en un pueblo pequeño sea una lo que se conocía como ciudad dormitorio no la gente iba a trabajar a madrid y aquí venían básicamente a dormir y poco más y salía hacia todo campo y ahora este campo que os digo que esté en frente de mi casa actual donde vivo es el último trozo de terreno que queda sin construir el último todo lo demás está construido dentro del término municipal se ha intentado por todos los medios que no lo construyan pero ya está expropiado y es cuestión de tiempo que empiezan las obras y lo quiten y la verdad que me va a dar muchísima pena porque nuestros hijos no van a poder disfrutar de la naturaleza lo que significaba salir al campo y verte animales o sea ver animales ver plantas ver bosque y además me parece que me pareció curiosísima la publicidad que vendieron cuando hicieron el proyecto desde el campo de aquí enfrente que iban a construir los como como era son son 50.000 hectáreas de terreno vale que no es pequeño y ya están expropiadas y tal que con las 50.000 hectáreas que van a construir la van a utilizar para recuperar para construir 2.000 hectáreas de terreno verde y te venden así como oye qué guay vamos a hacer 2.000 hectáreas de tarde ya es terreno verde son 50.000 hectáreas ahí mismo de terreno verde yo entiendo que el proyecto el progreso tiene que avanzar y entiendo que la gente necesita casas evidentemente como yo mismo y buena casa pero habría que reservar más zonas verdes porque de verdad nuestro planeta la necesita creo yo que lo necesitamos todos vale bueno menudo rollo se acabo de soltar seguro que alguno y alguno dirán pues yo me voy de aquí no no esto no es una pelorata de ningún tipo es que me da pena de verdad estoy viendo el caballito este y me da pena no volver a verlo que mis hijos no puedan verlo en el futuro ya está ala bueno lo que os decía el pelo el pelo es importante y es relativamente sencillo cuando es liso vale si no está rizado que es más complicado si él es muy fácil porque porque mirad hace sombras abajo del mechón hace sombras arriba y pones unas líneas entre medias y ya tienes un mechón de pelo precioso como tenéis a la derecha etcétera otra cosa importante de recordar cuando vais dibujando tratad de ir de una zona a otra del dibujo no vayáis de un lado a otro o sea no empecéis en la esquina de arriba a la izquierda y minuciosamente hasta llegar a la esquina de abajo a la derecha a no ser que estéis básicamente haciendo un dibujo realista copiando la foto en ese caso os da igual lo que hagáis pero si estáis haciendo un dibujo lo que es un dibujo artístico tratad de ir con el lápiz de un lado a otro para que para mantener un equilibrio para que no salgan zonas más sombreadas y otras menos sombreadas para que haya una una armonía en vuestro dibujo muy 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 importante de verdad no el intentar ir saltando de zonas en zonas para que todo el dibujo quede parejo y quede igualado quede bien también es importante intentar remarcar los contrastes zonas que sean más claras y oscuras para que le dé interés que no todos ellos todos sean grises también es bonito intentar que no queden muchas zonas en blanco para que no resalte demasiado no parezca muy muy aficionado pero tampoco os preocupéis mucho por eso cada dibujo tiene su cosa y tenéis que ir poco a poco o sea vais a ir descubriendo cuando empecéis un dibujo el que sea puede ser este como el dibujo de una manzana como el dibujo de la torre eiffel cuando os planteéis un proyecto y dibujar cualquier cosa o inventaros algo de vuestra cabeza veréis que al principio tenéis una idea en vuestra cabeza vale o la estáis viendo la está copiando lo que sea pero el dibujo poco a poco poco a poco toma su propio control no sé por qué será se supone que es una cosa neurológica de vuestro cerebro que hace un clic algo ahí y el propio dibujo empiece a tomar su propio carácter su propia forma dejarlo llevar dejado llevar porque de ahí es donde pueden salir las mejores obras de arte que hagáis nunca no estéis demasiado preocupados del control de que me quede perfecto esto que me pide no importa de verdad que no que no sois fotocopiadoras que sois personas artistas estáis dibujando estáis creando aunque no queráis cuando uno coge un lápiz sin querer crea aunque estés haciendo una raya en una agenda mientras estás hablando por teléfono estás creando algo y eso es lo bonito del arte así que de verdad no os preocupéis no os preocupéis de si algo sale mal se sale bien si no se ha quedado perfecto no pasa nada estáis creando algo que no existía antes estáis creando un universo nuevo de acuerdo entonces es más importante dejaros llevar y dejar que vuestro propio cerebro se abstraiga y haga clic en esa zona creativa y toma un poco el control vale ya sé que lo he dicho muchas veces pero no está de más recordar que estamos hablando de arte que no estamos hablando de pues eso no es no esto no es una cosa de artesanía vale es es arte estábamos creando es y tiene que ser por narices caótico tiene que ser irregular tiene que si queréis hacer algo realista tiene que entenderse lo que se ve vale no no vale decir de esta raya es un paisaje no tienes que hacer algo que se vea pero tampoco tiene que ser perfecto de acuerdo eso es importantísimo importantísimo de verdad bueno con la lo que tengo la mano que no se ve es la goma de borrar moldeable que si rebajo un poquito el polvillo de grafito quedado alrededor del caballo que sucede que recupero la forma del caballo que tenía aquí veis muy bien y la he dibujado con que con una goma de borrar claro lo que sí la goma de borrar dibujan porque dibujan en negativo vale pues estamos un poquito de sombras aquí y ya vamos simplemente a remarcar los fondos vamos a remarcar a remarcar las siluetas y esto ya nos va a quedar pues yo creo que bastante bien y además bueno no sé si llevarme el dibujo a que lo vea el dueño del caballo que por cierto son muy majos y te dejan agariciar a los caballos son son majísimos las cosas como son y enseñárselo incluso a mojo se los regaló no se lo haré con este dibujo bueno a lo que vamos a las a todas y todos los que por primera vez en vuestra vida mundial habéis llegado a este canal y dice anda como mola este dibujo yo quiero hacer más tutoriales primero primero de todo en el canal hay más de 200 tutoriales de dibujo de pintura de todas las técnicas habidas y por haber así que daros un vistazo si queréis que estéis invitados segundo si no lo habéis hecho todavía estáis hablando suscribiros al canal y darle a like que mola mucho sobre todo para saber si os gusta lo que hago o no os gusta y así que ya que no pues algún tema que guste más o que no te guste tanto o si tenéis sugerencias o peticiones de temas ya sabéis que las leo todas están en los comentarios hacéis una petición y yo no respondo todas porque son demasiados comentarios y no me da tiempo humano mundo no me da tiempo a responder todos pero si los leo todos y hay peticiones muchas peticiones las como como este pero de caballo las llevo a cabo así que nada si tenéis alguna petición me la hacéis vale hombre no me pidáis que yo que sé que pinte la menina porque oye no da tiempo un tutorial pero algo se puede hacer y ya está y bueno pues a eso y compartir con amigas y amigos vecinos y vecinas de acuerdo que esto siempre ayuda al canal y así todo el mundo podemos disfrutar de lo que es el arte y pasándolo pipa vale pues ya está con este lápiz h vamos a remarcar un poquito así veis los pelitos hoy he hablado poco el dibujo de las cosas como son reconozco que en este tutorial no es el tutorial que más he guiado pero bueno también se ve bastante bien lo que estoy haciendo los ojos recordad que son la parte más importante de cualquier retrato o dibujo animal así que darle tomar ha puesto tiempo el lápiz h es que es fantástico es fantástico una vez que ya tienes todo hecho todos los bordes que has perdido y todo lo que ya remarca le das así un poquito y te quedan los detalles que vamos que están flipantes un poquito más de sombra por aquí y esto ya estaría muy bien por cierto habéis visto que últimamente tengo parado el curso de perspectiva pero lo vamos a reanudar en breve para el siguiente vídeo que ya está preparado para todos aquellos que me lo estáis pidiendo a gritos que el siguiente vídeo es perspectiva de tres puntos así que el siguiente tutorial no lo perdáis ya sabéis que el curso de perspectiva de este canal es está hecho para todos aquellos que se les atraganta la perspectiva y hacerla lo más fácil posible vale así que por aquí arriba os dejo un enlace a todos los que ya a todos los vídeos que ya en el canal de perspectiva y así le echéis un vistazo si os apetece o si lo queréis o si no queréis pues no le echéis un vistazo que esto oye es cuestión de saludos o bien y ya está unos poquitos bordes por aquí con mucha suavidad para que no quede muy marcada la línea así un poquito la nariz y ya está venga pasarlo muy muy bien cuidaros muy muy mucho y os veo en el próximo tutorial chao